Todas las señoritas solteras, yo ando con John Z, W, los legendarios. Hoy se puso el pantalón que le queda bien pegado, es que quiere perreo. Otro Chotti baila sola de lado a lado, es que quiere perreo. Y siempre anda lista pa' bailar reggaetón en la disco. Pusieron su canción, sus amigas, puertas pa'l vacilón. Dale mami, pega ese millón. Y dale, préndelo, tanto humo que ni se ve. Préndelo, báilame como BD. Préndelo, si te sube no le baje. Préndelo, que al natural te quiero ver. Préndelo, que aquí todo el mundo está perreando. Préndelo, yo lo que quiero es que tú subes. Préndelo, el party se va calentando. Préndelo, solo quiero ver cómo tú subes. Viva, lo subí, lo baja. Y toma ventaja, fuego con las amigas. Mañana no trabaja. Anda con un flow matador nuevo de caja. Llegó a la disco y la pista la raja. Dj, cóselo otra vez. Para el estrés, tráele otro trago que ya tiene sed. Tú sabes que es la líder desde que la ves. Fuera la timidez, colócate al revés. Y dale pa'l piso, no importa quién te esté mirando. Suelta con tus amigas vacilando. Y dale mami que me está gustando. Hoy nos amanecemos tú y yo perreando. Ok, mami, nos vamos pa'l piso. ¿Dónde están los que fuman? ¿Dónde están los que beben? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Aquí yo traje los pre-roll. Siempre ando chilín. Me enrolato un fili en las hojas de blueberry. Taba encojonado, pero ya yo me siento happy. En el caso lo que se nota es la cherry. Siempre ando chilín. Me enrolato un fili en las hojas de blueberry. Taba encojonado, pero ya yo me siento happy. En el caso lo que se nota es la cherry. Ni dale, préndelo. Tanto humo que ni se ve. Préndelo. Báilame como bebé. Préndelo. Si te sube no le baje. Préndelo. Que en la altura te quiero ver. Préndelo. Que aquí todo el mundo está perreando. Préndelo. Yo lo que quiero es que tú subes. Préndelo. El party se va calentando. Préndelo. Solo quiero ver como tú subes. Yeah, yeah. Yo le enrolito y tú lo prendes. No me sorprende. No fallo rapeando ni en la vele. Ese piquete tuyo no lo venden. Te daría como pa' que con tus amigos me recomiendes. La abusadora. Maldita sea la hora que me vio contigo ahora. Pero tú eres de las mías que no se enamoran. Esta guilletándome en el pecho patada voladora. Y toso pero no lo paso. Mueve ese culo que yo te sigo el paso. Y aquí en el vaso. Dime que te forro el otro brazo. Si es lo personal te parto cuatro pedazos. Préndelo. Tanto humo que ni se ve. Préndelo. Báilame como BD. Préndelo. Si te sube no le bajes. Préndelo. Que en la altura te quiero ver. Préndelo. Si. Este tipo de sonido. Solo se hace en la base. Cuando el frío me loco. Hay el químico. Los verdadero ya tú sabes. Los legendarios. Pérez.